Música Bien, vamos comenzando Día 4 son las 6.49 de la mañana Tenemos Bueno, no a exportar la horda Pero hemos avanzado bastante Ahí Oscar en este momento está encargando del huerto Con Ricky venimos a lootear la La ferretería Encontramos algunas cosillas Sí, podemos decir no jugosa, pero algo Y... Ah, es verdad que le estaba rompiendo aquí Le voy a dejar a Oscar ¿Cómo te puedo marcar Oscar para que sepas? Bueno Unos frames podría ser Trabajar unos frames acá Oscar para que sepa Ahí, para que sepa Dónde puedes venir a lootear eso Ya Les voy a compartir lo que tengo En el mapa Esto Todos Ya Para que sepamos que es lo que estamos looteando Y así vayamos llegando un orden Te voy a dejar ahora Oscar La... El garrote que tengo ¿Estás looteando? Ah, estás looteando Bueno Bien Eso, avísenme cuando hayan cadáveres Para ir... Estamos en la era de la... De los cavernícolas A ver O sea, trasladó el de el scroll Yo soy un vikingo Ya, voy para donde Oscar Dejarle el... El garrote No está tan lejos de acá A ver Si lo veo Ahí está Lástima que no puedo hacer el té De crisantemo Mira Hay un montón de piedra acá Para farmear ¿Por qué me está dando frío? A ver Ah, tengo el poncho Me gusta mostrar los bíceps Mis pectorales Vamos Ya, ¿dónde está Oscar? Acá está Acá lo veo ¿Será necesario hacer otra fragua, Oscar? Ya Ya, porque... Si no para ir a cazar con Rick O si quieren acompañar también Eh... Toma Ahí está el garrote Ahí está Ahí está Ahí está el garrote Voy a gastar una ballesta también A no ser que la tenga... ¿En qué nivel tienes tú las cosas, Rick? Yo la tengo en nivel 2 Forja de armas Igual Sí A ver ¿Qué me botaste? ¿Y eso? ¿De dónde sale? ¿En las misiones? Sí Ah, bien Las plantitas Ya Dice Para subir a Eh... A nivel 3 Mata a 15 zombies La... Esta zombie la... ¿Cómo se llama? ¿Annie se llama? ¿Annie? Dice En uso garrote reforzado con hierro O sea Tengo que matar 15 Llevo uno recién Y con la nueva misión Tengo que hacer Reúne trozos de tela Reúne cinta de embalar Fabrica tablilla Y fabrica vendaje Tengo uno de hierro A ver Sí A ver A ver ¿Y eso? ¡Wow! 527 ¿Cuánto hace daño este? 8,98 Y el que tengo yo 7,46 Te hace más daño ese, eh Pero déjatelo Te hace más daño Que el que te pase Ahí lo tienes ¿Y no te pusiste las botas? No, todavía no Eso te protege, wey Te protege Ahí estoy a todo A un Elder Scroll Ya, vamos a A ver Necesito dejar loot en casa Voy a ir a cazar ¿Va a salir solo o está compay? Eh, no, no Termina ahí Cuando termine Ahí te Al otro Ya ¿Cómo meto a la cara? Este viene de sacar Toda la Ah, hiciste la entrada Por acá Bueno, más fácil ¿Y eso qué es lo que es? Ah, la casa ¿Esa la mesa de trabajo esta? ¿El workbench? Ah, no Este el otro ¿Es de madera? Sí, estoy viendo que es de madera Ya voy a dejar A ver Voy a dejar esto loot acá Eh, tengo miel acá ¿Quién se ha encargado de la receta del esquema de bidón de gasto? ¿Te la paso a ti, Oscar? Espérate, deja dejar acá Un montón de recursos que recolecté Todo esto, todo esto Eso no, eso no Eso Eso, eso, eso Eso no Eso, eso Y Esto Y esto No, eso no Eh Mira, tengo acá 234 de hierro Voy a dejar la ría entonces ¿Ya? Y hay un montón de armas acá Tenemos tela ¿Había tela por acá o no? A ver Tela Yo quiero buscar un campamento Necesito un campamento Ajá Y a ver Tengo armas Tengo todo Sí Y algo que tengo es agua Sí, tengo comida Tengo Vamos a comer un poquito Vamos a saciarnos Un poquito más El que me queda Este Ah, me quedan dos Cien Y Un poquito más Unito Unito Eso Y tomamos agua Ah Me encontré un rifle y una Escopeta Y esto Un rifle y una Escopeta Ah, buena La escopeta Genial Pero la escopeta De Caño largo O corto Espera Ahí lo veo Ya A ver ¿Qué es lo que es esto? Oscar Dice Cortes Mortar y pes... Ah Buenas Esto Cuenta Buenas Flechas Ya Ya voy a dejar esto Arriba La fragua Ya, dejo la fragua El hierro Ya Bueno Humildemente Te dejo mi cuota Uy, que se pega la fragua No, no quiero echar el pico Quiero echar el hierro Ahí Ahí está Echema hierro Lo que no está ¿Tunsteno? ¿Se puede hacer tunsteno? Ah, que buena No va a faltar un poco de clay Pero bueno Está ahí Quemando la La fragua Ya Entonces Tengo listo Tengo agua Ah, falta tomar agua Y ahí Queremos que ir a buscar animales Y recursos ¿Qué nos está faltando Oscar? Aparte Lol Me dejé al 100% Bueno Me dejé Me dejé Me falta tierra ¿Tierra? ¿Para la Para sembrar? Sí ¿Qué viene corriendo por allá? ¿Era ese Rick? ¿Qué hizo yo? Es que pensé que era un ciervo Ah, era tú Yo un ciervo Sí, es que vi unos cachos Dije ¿Qué es eso? Unos cuernos Hay un zombie Pensé que era Oscar Hola Decir Oscar Todo desgraciado No sé Se convirtió en zombie Está desgraciado Todo desgraciado Toma Vamos boludo Vamos aleta Eso Unete El colorín Me veo Ya necesito completar las misiones de desoviviente Y la Matar 15 14 me faltan Zombies femeninos Las Annie Si tienen Cintas de embalaje Pasan Yo tengo uno Recién me salió uno Toma ¿Dónde estás? Acá Ah, te fuiste Ya estoy en la casa Dime la otra No, pero en la caja ¿Ahí siente embalaje? Sí Ahí siente ¿Qué te remite la pierna? No, es para la misión Tenemos que tener Cinco cintas De embalaje Ya Ya Mira que hay más Para farmear Ahí está ¿Qué? Ah, no Es que yo pensé que tenía No, lo que tengo es pegamento Pero te lo puedo hacer La cinta a embalar Tengo tela Toma Toma Ahí está La cinta a embalar Ahí está Y me faltaría Estoy ¿Dónde, dónde? Ahí Al frente de nosotros Oh, viene A la velocidad La luz, güey Vamos 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 Eso Uy, cuidado A ver Tengo la cerveza Pero no la quiero gastar Uy 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 Cuidado con el cactus Y él murió la iglesia Muerta Boludo Muerte Está muerto Está muerto Está muerto Sí, está muerto Te falta el Jordan Eso Puntito gratis Bien Muerto Vamos, vamos, vamos Este es un ensayo A la horda Me estoy quedando Sin tamina Y me ha encima Estoy al 100% De la barrera Tomé toda el agua Bien, muerto Uy A ver Flecha, flecha Muerta O sea, caída No muerta Boluda Se me escapó A ver A ver, muérete Boluda Es normal que no me infectó Me llegó igual Pero mi super armadura Muerta Pórete la armadura No te mueras ¿Me te ayuda? Eso No se arriesguen mucho Eso Traten de cuidar La estamina Muerte Desgraciado Si te falta Estamina No te olvides De tomar Agüita Están las cabezas No sé ¿Dónde están las cabezas? Bien Ah, no tengo más flechas Lol Tengo que cuidar Hasta la espalda Porque un poco Aparece por atrás Muerta Muerta A la caída Perdón No, muerta Caído Bien Muérete Desgraciado Muérete tú También ¿Está muerto o no? Sí, está muerto Ah, la estamina Se me fue Bien Voy a ir a buscar ahora No, rica ¿A quién estoy Y donde yo? Ah, estoy yo Estoy clarito No tengo estamina Voy a la velocidad De la luz De la desgraciado Va Ja, ja, ja Caeron como dos hermanos Mira ¿Qué parece? Este es el El yin y el yang Ah Quedan todos unos Durmientes Ya vamos a farmear Vamos a cortar Sube el chico Dos cuchillos Les voy a pasar Una vez que suba De nivel Les puedo craftear Cuchillos Nivel 100 Para que igual No estén Siempre dependiendo De que Imagínense Nosotros vamos ahora A cazar Y de repente O voy solo Y aparecen unos lobos Y los matan O un sirvo ¿Cómo los van a farmear? Si no tienen cuchillo O no tienen La herramienta adecuada ¿Cierto? Uy, ahí hay harto farmeo ¿Un chaleco? No, un chaleco Una camisa Haberé sacado el gorro ¿No? Sombrero A ver Ah no Estoy bien Está haciendo un calor Insoportable acá En el desierto ¿Dónde hay más cadáveres? Acá En este caso A mí siempre me va a dar Más recursos Porque estoy mejorando El chico De los cuchillos Así que ¿Dónde están los zombies? ¿Está allá? Ahí hay No, no No veo ninguno No, no hay ninguno ahí Ahí hay más Ya no está Lo último Me he hecho Uy Creo que un abrigo Justo Por si voy a la nieve No tenía con qué abrigarme Sí Genial Aunque yo prefiero Una gabardina Dice tu habilidad Está en 39 ¿Por qué no sigo aumentando El nivel? A ver A ver si me aumentará Con este Este no está looteado No tiene nada ¿Qué hay acá? No hay nada más No hay más cadáveres No hay más Ya Vamos a ayudar a Oscar acá A tirar pala A ver Este de acá Ya ¿Está buscando arcilla Oscar? ¿O tierra? Tierra ¿Necesitas hacer Suelo fértil? Es la que encontremos Este parece un suelo Contaminado No sé Un humo verde Me acuerdo De ese suelo Que del vanilla Es raro No No Airdrop Por fin Un airdrop A mediodía apareció Ojo ¿Dónde está? Allá cayó Ya Joder Quiero buscarlo Rick Esto había una herramienta De minera Ahora 6 Bueno Esto me está ayudando A levelear un poco Me está dando cura Tierra Y Fibra Vamos a ver Lo bueno es que no me baja La estamina No me baja Se mantiene Y puedo estar Perfectamente Un buen rato acá Se me rompe la pala Te voy a romper Más que pala De chatarra Parece pala De piedra Ah, se me rompió Eh, paramos Y tan poca tierra 98 Lol, se muera Esto Vamos a aumentar Esto Comer acá Ya Toma Oscar Eh Entra la tengo acá Si reparamos Este va a repararlo Reparar No tengo que reparar Tengo Pero esto pide otra cosa Fuego Radiación Radiación Toto de tela Reparar con toto de tela A ver si tengo tela Bueno Ah, necesito receta Lol Esto no pide receta Bueno Será ¿Estás listo Rick? Desgraciado Si Ya, vamos por allá Vamos a buscar el airdrop A ver Si acaso Llegar uno De estos Para Hacer Mira Papa Va a hacer unos vendajes Aunque Más que vendajes Necesito Necesito vida A ver Necesito tres De los Mira otro zombie Acá Papa Bien A lo de veran Estos dos más Para curarme Porque estoy en 91 Desgraciado Me tiró un manotazo Y me hizo pupita A la cara Si ves De esas zombies Que son Annie Son Tienen cara de Ana Me avisa Porque tengo una misión Para matar ¿Ya? Si, si ¿Y cuáles son esos? Me voy a preguntar Toma, desgraciado Oh Le pegué ¿Hace traca? Mira Aquí Aquí A eso no Es que voy a leerlo Puyo Ah, dime ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Un centro nocturno? No, acá no entiendo Donde compras Este Compras y vendes Este Mira una caja arriba ¿Las viste? Ah, sí Ahí están sin lutear No tiene nada ¿Y esta? Ojo con los NPC Tienes mala experiencia Con los NPC Vemos una La matamos Vemos una y la matamos Allá Porque las desgraciadas No han aparecido Todo este rato Ahí Y vienen A traicionarnos Por la espalda Ojo con los lobos También A ver Uy, yo digo Ojo con los lobos Y no tengo pinchos Apérate Yo tengo uno a cinco No tengo nada Te lo doy si quieres No, no, no Yo también Tengo que decir Nosotros Tengo que me alcanzar Bien Hagan la pala arriba Y ahí Ya vamos A el Airdrop A aloe Ahí está Para subir A estar al 100% Por lo menos A un nido Con cuatro aloe Te haces una Ah, tengo dos El ojo No me he dado cuenta Bien Me dice tres Para curarme Si tú haces Con cuatro Plantas de aloe Una crema de aloe Y esa crema de aloe Si tú la ocupas En el momento Te da Eh Diez de vida Diez de HP Por si acaso Y te salvan Te salvan bastante Pero es mejor Hacerla con las vendas Para que dé Treinta de HP Aunque te la dan De a poco El problema es que Tienes que tener la receta Estoy llegando No sé Si estoy llegando Vienes tú No te veo Si estoy atrás No veo No veo lobo No veo oso No veo nada No Nada Ahí está Uy está el erdron Entre unos árboles Lo vi Lo vi Lo vi Uy una zona Llena de piedra Uy Tremendo No lo puedo O sea Les cuento chicos Aquí encontré Diez mil Diez mil novecientos Noventa y tres En fichas Quince Silver nugget Seis gold nugget Y un Una pepita de diamante Y trescientos cuarenta Billetes Oh Para el trader Genial Creo que con esa Se pueden hacer Con una de esas Alguna herramienta Creo a Oscar O no Arma Con cuáles Con el diamante Con el oro Con la plata A ver esto Por Este Ya vamos Vamos a farmear esto Si Son de diamante Si Yo vi por ahí Entre las Cuando Ya Cuando estaba haciendo Algunas pruebas Vi que se podía hacer Un hacha Creo O pico de diamante O algo así Bien 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 Diez diamantes Necesitamos mucho recurso Wey Ni siquiera hemos hecho Una alicia zombie Para cuando lleguen Los desgraciados Algunas de esas Las básicas Fije La voy a hacer Yo todavía no la hago Lol Hay más aloe Acá Bien Ah wey De verdad que me voy a tomar Un aloe Acá Aloe Tómatelo Me subirán 101 Bien ¿Cuánto tengo armadura? La verdad no me he dado cuenta Tengo 11% de armadura Con mi super armadura De Elder Scroll Algunos dirían ¿Por qué habla tanto De Elder Scroll? Lo que pasa es que A Rick le gusta La saga El juego Todo lo que tiene que ver Con Elder Scroll A ver si pronto No la estemos jugando Ahí A ver Acá hay más piedras Estas piedritas Nos salvan Un montón de recursos Esa fragua No tiene que apagarse Tiene que estar Operativa ¿Cuánto estamos A distancia De la base? Ah no Estábamos tan lejos Escucho un zombie Escucho tres zombies Escucho cuatro zombies O son tres Ah una Annie Una Annie Viene una Annie Vamos a matar Al Annie Ah está Al Annie Esa es una Annie Mochila Uy Ven para acá Esta es la Annie Que te decía yo Creo que es la Annie Esta la tengo que matar yo Para que me den los puntos Me cumpliste la misión Déjame revisar Decía niña Vamos a decirle a Annie Si me aparecen dos puntos Que si era Mata Annie zombie Ah no Diez Ah no Esto se mata Annie Yo pensé que era Ah no hombre Annie Cerró Se refiere Mata a zombie No más Tengo diez Ah Annie Zombies Ah Annie Yo pensé que era Annie Estoy clarito Bien Nivel nueve Diez seis puntos Tengo Yo pensé que era Annie Me pensé que era el diminutido De Ana Es Annie Tienes razón Annie Bueno Se cae el avión Y no me voy a caer yo A ver A ver Quiero farmear esto De gracia Deja el cuchillo Que acá está Es que este está como A media traducido En el juego En algunas partes Te sale Yo estuve jugando Por buen tiempo En inglés Y Era más fácil Y ahora El juego Cuando lo hice Pasé al alfa Y si sé Me lo tradujo Al español Lo dejé ahí Se mide bien Papita Más papita Hasta está luteado Y así vamos Farmeando Un poquito más Para que Oscar Queme 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 Ya Sugerencias ¿Qué podemos hacer Para la horda? Que aunque nos falta todavía Vamos a hacer una estructura Vamos a hacer un hoyo Vamos a hacer No sé ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprar Si tú te quieras ¿Puedo bajar A Los rosa pisos? Tengo que ir Tendremos que empezar A acabar Entonces La La Acerca a la base Hay una especie Como de cono Está eso Eso llegar Y Creo Creo Según yo Llegar Y hacer algo Ahí Entonces el cono sería como una trampa Yo he visto trampas así Falta un cadáver por acá Lo farmeé así No hay más Annie Annie Niña Annie Hay agua veo, si acá hay más piedras Pico Vamos a picar un poquito más ¿Cuántos puntos tengo ya? 16 puntos, bien Puedo subir No Tampoco 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 Barter, chico de capital Pita palea Si, si o si pita palea Ah, puedo subir otro más Tengo 6 puntos Armadura La verdad que estoy viendo lo de la armadura Subiriente Forgar armadura No, todavía no No puedo subir al siguiente nivel Es enorme la zona Tiene varias cosillas que podemos hacer Oscar, si querés venir con nosotros Ahí me avisa nomás Voy a plantar Voy a plantar los Ya Mira, hay un montón de papas acá Estoy encontrando papas Estoy encontrando aloe Qué raro aloe en el bosque ¿Eh, lol? Está acostumbrado a encontrar aloe en el desierto ¿Cuántos zombies te faltan? Eh, me faltan Cuatro Acá tengo dos No, no, no Ahí están siguiendo Te lo salgo a ti Voy para allá Vamos, vamos a hacer Ok, justo cuatro Vamos a matar a la Ana A la Annie Ahí veo uno Ah, uno que está acá cerca Mira, cerca de mí Hay dos Ya voy para allá A ver Y como subí a Pitapalea Debería hacerle más daño Eso, eso, eso Eso, muy duro más rápido Uh, vamos Al siguiente Ahí tengo tres ¿Me ignora? No, no ignores, desgraciado Eso, ven para acá Tengo rico, rico Pitapalea Para ti Eso, güey Bien Vamos al siguiente Vamos a la siguiente Annie Toma, boluda Eso Y tú también Dolor de cabeza Con un Una buena Una buena aspirina Un hacha De piedra O sea, perdón Una pala de piedra Ahí está Me subió Dice Empezar No, no, que vas a leer Dice completar La clase Completar la clase Aquí, a ver ¿Quién me premió? Me dio la Receta Receta de Weapon smithing Bien Ah, la tengo aprendida Lol Ah, toma Te sirve esta Esto no es receta Es la de Armas Tú tienes que aprenderte Esta Yo ya la tengo aprendida Ya ves La de Weapon smithing Sí Aguárdala Aguárdala Sí Aguárdala Final Ah, bueno Me dio un cuchillo de oro Y un machete de oro Ese pega bien sabroso El de oro Oh, genial Mira, mira Ush A ver cuánto da de año Este es para Oscar No es para mí, creo ¿Sí? Sí, sí, sí Es para Oscar Uy, pon Vamos Vamos a ir para allá ¿Estás con apetito? ¿Tengo comida parece o no? Eh, toma Tengo comida acá Toma Algo comida ¿Y Zed tienes? Acá está en guagua Ah, ya Toma, acá tienes más comida Esa es la que le gusta a Oscar O sea, perdona, Iron Se le encanta la Iron esa Uy, para ir rápido Para todos Mis caminos se me bajan Bueno, la idea es comerse eso Cuando no hay ningún zombie Si no, está frito ¿A dónde que los cadáveres? Se me perdió Acá está Uy, está genial Este machete ¿Y se puede reparar este machete o no? Con oro, supongo Dice Repara con tunsteno forjado ¿Lol? ¿Con tunsteno? ¿Dónde hay más cadáveres por acá? No hay más No hay más No hay más No hay más No, no hay Acá hay un zombie A ver si puedo probar Mi nuevo machete Mi nueva adquisición A ver Va, por lo Oh En una En una No hay su pupita Venga Toma Rick Te paso este mejor Porque yo tengo Al esta Este Toma, te paso ese Porque lo Ahí después lo reparo ese Ah, pero yo tengo una receta Para repararlo en casa Me vas a acordar Para reparártelo ¿Ya? Te lo devuelvo A ver, vamos a ¿Qué ponemos por acá? Tenemos que terminar De farmear un poquito ¿Cuánto tenemos de hierro? 177 En ananismas Lol Veráte Vamos a seguir farmeando Muy pocos recursos Se juntan muy pocos Yo pensé que ya damos más recursos Por lol Y se junta da uno Lo que más junta es piedra Lol El hierro El hierro es de a uno Bueno No se puede abrir todo Déjame tomar un poquito De mi néctar De los dioses Va lol Me pega cualquier cosa Menos Cerca de la De la base Hay otra mini ciudad Que la verdad Yo no lo ultié Porque pasé No va por ahí O 15 Nivel 10 Tienes 15 puntos de habilidad Para gastar Ah, subí nivel 10 Eso me estaba faltando No sé qué habilidad Este me había subido Sí, no sé qué Qué habilidad Qué debía aprender No, tú usaste el nivel 7 A ver En nivel 10 tenía Algo necesitaba para Aprender Acá está Forjar armas Forjar armas Forjar armas No, por ahora no Estoy bien con el arma Forjar herramientas Por la ciencia Armaduras Suriente Por ahora no No voy a comprar nada todavía A ver Se llama No, tampoco Farate de la salud No Arquería Barter Armas de hoja Chicos los cuchillos Este Para juntar más recursos Los animales Ese Ese era El de acapitador Y este Armas contundentes Pita palea Ya Bueno El chico los cuchillos Afecta Me imagino que al machete ¿Cierto? Rick O sea, perdón Oscar O sea, el machete Va a ser mi adoración A ver, a ver Vamos a poner mi machete Mira, a ver Te presento mi machete de oro No me lo manches Ya, desgraciado Oh Al gordito Lo hice Pupita de una Boludo Duro nada Lo reventé Buena Está genial Gorda Gorda La gorda Vamos Vamos a buscar Allá Vamos a buscar Vamos a irlo Rick Vamos a hacer paunet Esto es desgraciado Esto es un Aquí hay un NPC ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí donde estoy yo Pero está con un machete Ah, lo voy a matar ¿Te está siguiendo? No Está como Andando Nada Lo mata Mátalo, sí Te autorizo Yo voy a ayudar a Oscar Pero se mueve Se mueve mucho Pero mata ¡Oh! Qué miel Miel Voy a donde Oscar yo A ver, por acá Me quedo más cerca Por acá Estoy pasando por un fuerte No sé si habrán NPC o bandidos por acá ¿Qué es esto? No había pasado por acá yo Es como una energía O sea, una planta de energía Está rompiendo ahí ¿Y hay unos cadáveres ahí? Vamos a lootear eso Vamos a lootear eso Porque es gratis En la caja No, no Es desgraciado No me interesa Voy a ayudar a Oscar yo Maloe Esto no está looteado No No Tampoco Ahí le di a ¿Lo mataste? A ver qué cosa Sí Oye, está genial Esta arma De una Los descabezas No, pero desapareció Ah, aquí está Generalmente te dejan Lo que tiene En mano Generalmente ¿Ese apareció jugo De qué es? ¿De manzana? Creo que sí Juego de manzana Una pava se me escapó Bueno Ya se fue la horda Ya llegué Oscar ¿Dónde está? Bien amigos Vamos dejando hasta acá El episodio de hoy Y no olviden Dar su like Compartir en redes sociales Que mucho Ha ido al canal Nos estamos viendo Para una próxima vez Chao